Claro, no sé, no sé qué está pasando, güey. Ya se les metieron estos pendejos, güey. Es que nada más pudieron abrir ese lado. Necesito que vengas, güey. Voy a rotar, güey. Ojo, aguanta. Ve que pinche se fue atras, güey. ¿Te mato? Me injurió, güey. ¿Puedes venir para acá? No. Ya se cruzó de nuevo tu pis donde aventaste el Sifor. ¿Qué te ocurre? Me mato el Vogue, pero... En el puro psico al pendejo ese, güey. Me abrió ahí el puto... Poco es porque...